Ayúdeme usted compadre Rojos papihues con su cordillera blanca Pucha que es linda mi tierra No hay otra que se la iguale aunque la busquen con velas No hay otra que se la iguale aunque la busquen con velas Chile, Chile mío, como te querré Que si por vos me pidiera la vida te la daré Chile, Chile lindo, lindo como un sol Aquí me esmigo, te dejo, echo un copimo en mi corazón Afírmese en las espuelas y echen la manta pa'l lado Y mándese aquí una cueca de zapamor y paraón Que canten con las guitarras hasta los auses llorones Que en Chile no lloran aire porque hay puros corazones Que en Chile no lloran aire porque hay puros corazones Chile, Chile mío, como te querré Que si por vos me pidiera la vida te la daré Chile, Chile, Chile lindo, lindo como un sol Aquí me invito, te dejo, echo un copimo en mi corazón